Este fin de semana, en el marco del aniversario número 54 del Instituto de Asistencia Social, que se sabe que es el 8 de julio, estaremos nuevamente duplicando los premios como lo veníamos haciendo anteriormente, en la cual vamos a tener una línea de 20.000 pesos, un bingo de 40.000 pesos, en la segunda ronda línea de 20.000 pesos y un bingo de 60.000 pesos y un pozo acumulado a la varilla número 40, que ya va a estar seguramente más de 120.000 pesos. Esto, si nos puede repetir, el día, el valor, ¿y qué balance hacen ustedes respecto a cómo se comercializa en todo el territorio? Bueno, el domingo 5 a las 18 horas vamos a estar en vivo por la red de medios de comunicación, también lo podrán ver por streaming del Instituto de Asistencia Social. Y bueno, el domingón es un producto muy nuevo, está próximo a cumplir un año, en la cual la idea del producto fue, más allá de poder jugar en familia, también brindar otro arista para las familias que están los domingos en su domicilio, es decir, la cultura, la música, también los concursos. En esta oportunidad tenemos un concurso TikTok que está siendo un éxito, muchas familias nos envían sus videos y nosotros los compartimos domingo a domingo, en la cual seguramente en este mes de julio vamos a estar definiendo los ganadores. Así que bueno, el domingón va creciendo paulatinamente, este domingo que pasó más de 10.000 tickets estuvieron en juego, creo que fue todo un éxito la comercialización para la provincialización de Formosa, que fue el 28, y bueno, apostamos ahora que nuevamente el público nos acompañe, no solo para jugar, sino también para pasar un domingo en familia, con el logo, quédate en casa, escuchar buena música, también poder disfrutar de los concursos, enviar mensajes, saludos para pasar en familia.